Música Turiel Pérez, 29 de junio de 2018, 2 y 33 será el próximo 22 de julio en punto de las 8 de la mañana cuando se realice la carrera atlética vida digna 12K que para esta edición 2018 contará con una premiación de 100 mil pesos en bolsa garantizada La sede como es costumbre será en las instalaciones del centro de talento y alto rendimiento plan de San Luis y la salida será en punto de las 8 de la mañana por lo que se informó que para todos los participantes se realizará una rifa para una motocicleta El recorrido como cada año abarcará las principales calles y avenidas de la capital potosina tales como Mariano Jiménez, Himno Nacional, Avenida Venustiano Carranza, Arista, 18 de marzo, Salvador Nava, Chapultepec, el interior del parque Tangamanga hasta regresar al plan de San Luis en distancias de 3, 6 y 12K Categorías CDTAR Plan de San Luis el 21 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde En cuanto al paquete o kit este contendrá playera conmemorativa, medalla, chip de todas las categorías, número de participación, entre algunas otras sorpresas Los puntos de inscripción serán el CDTAR Plan de San Luis y diversos puntos con precio de 250 pesos hasta el 30 de junio y 300 pesos a partir del 1 de julio